tengo este que es gemelo aquel vale yo quiero ser el 2001 debe ser creo yo vale que está muy bien de mecánica muy bien no tiene muchos kilómetros 360.000 bueno sí que tendrá que va de motor y cambio perfecto son motores mecánicos vale 6 x 2 como el otro eje direccional como te gusta vale y le podríamos poner el multirif aquel que tengo que te mandé el vídeo otro día eso ya yo te lo he hecho encima te lo mando para mallorca y tú lo acaba de montar y yo te mando la foto el ingeniero luego te mando un vídeo si quieres arrancar el camión pero también está arrancado y va como una seda de cambio y todo